Hola chavales, vuelvo a estar aquí el mismo de siempre, ayer no hice vlog, os salvasteis de mí, pero hoy ataco de nuevo y como veis estoy vestido en serio de moto y hoy llevo más a más el peto y las rodilleras no llevo el airbag pero es que voy a ir tranquilo estoy aquí porque aparte de probarme a mí mismo a ver qué tal va tengo que probar la moto de Charlie y ya que tenía que probarla estoy probando un roadbook no probando un roadbook cualquiera sino que este fin de semana que viene hacemos otro curso de rally en el que una parte es la navegación y salir por aquí a darse vueltas y otra es cómo equiparse, cómo prepararse psicológicamente cómo gestionar los tiempos, etcétera, etcétera, con lo cual bueno pues hoy que es sábado que el sábado ya sabéis que es día de moto, domingo día de familia, sábado día de moto y aprovecho para trabajar como un hijo de puta y aquí estoy verificando los roadbooks entonces, y verificando la moto de Charlie, que de momento los neumáticos de enduro aguantan y la moto aguanta y lo que os quería contar, ya que está haciendo esto, es por qué no hay un roadbook lock a ver, sé que ha quedado un poco raro pero sabéis muchos los que estáis aficionados al trail bueno, y también al senderismo y mierdas de éstas, que existe una cosa que se llama Wikiloc el Wikiloc, que no es como la wikipedia pero es parecido en el sentido de que todo el mundo puede compartir, puede subir rutas, a ver, para moto hay un pequeño trozo pero hay gente que va en montaña andando, hay gente que va en 4x4, creo que hay cosas de barco también ahí no sé, porque no estoy muy metido en ese mundo pero básicamente es un sitio en el que todo el mundo puede compartir tracks, vale y eso ya depende de cada uno como lo cuelga pero en el track le puedes colgar fotos, puedes hacer una pequeña explicación de lo bonito que es el paisaje de que, cuidado ahí, que es más complicado, que no sé qué en fin, historias, vale y la gente puede poner comentarios, vamos, que ya conocéis Wikiloc y si no lo conocéis, meteros en el Google, buscáis Wikiloc y a partir de allí podréis empezar a bajaros muchos tracks para hacer muchas cosas cuidado que Wikiloc lo carga el diablo y, aunque se puede marcar el nivel de dificultad tú puedes hacer una ruta, colgar una ruta de trail y poner, fácil y luego, es fácil para ti, que eres marcoma pero los pilotos novatos que buscan cosas fáciles buscan fácil, mira, fácil, voy para allá y luego ahí te le das de bajada, de subida así que, yo en mi época del trail, casi no lo he usado pero en mi época del enduro, si lo usaba mucho de, venga, vamos a buscar cosas de enduro por aquí, por esta zona y recuerdo mucho de cosas que ponía fácil y era hard enduro con trialeras de 500 kilómetros bueno, el tema esto es la Wikiloc y por qué no existe la Redbook Lock, o como le quieras llamar es decir, un sitio en el que poder descargarte, porque esto es una consulta que nos hacéis mucho no en mi canal sino a Twin Trial, nos llamáis oye, perdona, que para entrenar Roadbooks ¿dónde me puedo bajar Roadbooks? y no existe o al menos no existe hasta donde yo conozco si tú conoces algo, ponlo en los comentarios y así todos aprenderemos algo pero el tema es que el track o sea, ahora os lo cuento porque yo estoy verificando un Roadbook que hice yo hace dos años que el año pasado lo repasamos y que este año como que tenemos el curso y la gente va a dar el Roadbook para que puedan navegar yo tengo que verificarlo idealmente debería verificarlo el día antes pero el día antes del curso va a ser el sábado en el que estoy dándoles el curso escrito digo, hablado con lo cual no voy a poder hacerlo el día antes ¿vale? pero los rallies todos los rallies siempre el día antes de que todo el mundo salga a la especial hay uno que se encarga de recorrer el Roadbook para verificar que todo está bien ¿por qué es eso? porque cuando tú tienes un track y estás navegando un track tú sí, de repente pongamos un ejemplo venimos de allí y el track baja para aquí y por lo que fuera aquí te encuentras una barrera ¿vale? o está cerrado o hay un coche estropeado en medio o lo que sea se ha roto el camino ha desaparecido y no se puede ir por donde tú querías ir por donde el track te mandaba bueno, pues tú puedes seguir recto y como que tienes el track quites un poco de zoom y ves a ver por el camino este que vas a ver cuándo va a volver a girar y va a empalmar con el track que estabas siguiendo para volverte a enganchar a él y seguir y entonces por eso el Wikiloc está de puta madre porque te puedes descargar 500 tracks y digamos que de estos 500 habrá 350 que tal cual te lo bajas lo puedes hacer igual y hay algunos porcentaje no me hagáis decir pero hay algunos en los que el track no lo puedes seguir al 100% porque de repente por aquí no se puede pasar aquí han cortado han puesto una cadena aquí ya no hay camino lo que fuera o han arreglado el camino y donde antes había una curva ahora es recto no tiene más vale ¿qué pasa con los rockbooks? que en los rockbooks si pusiéramos por ejemplo que yo aquí te hago girar vale y imagínate que este camino no se puede coger que está roto hay árboles hay una cadena lo que fuera a partir de aquí este rockbook ya lo puedes tirar porque aquí o sea tú giras y representa que al cabo de 600 metros te vas a encontrar esto pero si no giras y sigues por aquí tú no sabes dónde tienes que ir porque de hecho entre esto y esto no hay nada en el sentido de que tú tienes que ir por el camino y ya entonces como que no sabes dónde estás yendo en realidad de hecho esto es lo que me pasa mucho que todo el mundo me dice en los rallies oye en cuenca que hicisteis eso pasasteis por no sé dónde no tengo ni puta idea yo voy siguiendo el rockbook y el rockbook me va diciendo aquí a la derecha aquí a la izquierda pero no tengo sensación de hacia dónde he estado avanzando aparte del sol pero estoy viendo el rockbook no el sol entonces los rockbooks yo puedo hacer un rockbook de puta madre pero si no lo vas a verificar el día antes como si dijéramos del día que lo vas a usar no tienes ninguna garantía que ese rockbook lo vayas a poder hacer aparte de que grabar un track hacer un track yo llevo el móvil grabando track con lo cual cuando llegue a casa lo descargo y ya está esto lo puedes subir a Wikiloc sin pega el rockbook hombre lleva un poco más de trabajo porque bueno ya si buscáis creo que no sé si es en el canal de Twin Trial o en mi canal pero en alguno de estos cuento cómo hacer un rockbook con la aplicación Line Navigator que más horas de pago tienes que subir el track marcar todas las viñetas hacer todos los dibujos hacer todo esto que veis aquí todo esto que veis aquí o sea excepto el punto kilométrico que esto sí que sale automático este dibujo lo he hecho yo y esta flechita la he puesto yo y eso también y eso también o sea todo lo que veis aquí y este rockbook tiene una falta de viñetas todas las viñetas hay que hacerlas con lo cual lleva trabajo ¿cuánto trabajo? depende lo que quieras currar y tal pero digamos que prepara un rockbook cuando ya tienes el track digamos que son unas 5, 6 horas 4 horas 8 depende de cómo te ocurres y luego hay que ir a verificar para verificar que el rockbook lo has hecho bien no te has equivocado con lo cual un track tardas lo que tardas en recorrerlo un rockbook tardas lo que tardas en recorrerlo en pintarlo en verificarlo y después de todo esto al cabo de 3 meses te han cambiado 3 caminos ya han cambiado 2 calles y el rockbook ya no vale hay que volver a verificarlo para hacer las modificaciones necesarias y por eso los que se curran los rockbooks que hay empresas o sea yo o sea en Twin Trial también hemos hecho algo con rockbook de hecho las mandas van rockbook y algún rockbook más hacemos pero no es gratis es decir no es me bajo en un sitio lo que tal no no porque lleva mucho trabajo y si un rockbook tiene que estar bien hecho tiene que ser alguien que sepa lo que está haciendo con lo cual representa que es un profesional le dedica horas de un profesional y por eso no sean gratis y por eso muchas empresas aparte de en todos los eventos tipo roadbook o teachers book y la Xtreme 300 y mierdas más de de eventos y rockbooks la madness en los que se da rockbook también hay empresas que se encargan oye preparamos un rockbook para esto para entrenar entonces tú vas allí te dejan el rockbook y vas pero sitios en los que te descargas rockbooks gratis no hay y el motivo es este porque lleva muchísimo muchísimos trabajos que queréis de hecho yo estoy verificando este rockbook que es la tercera vez que lo verificamos y tengo que hacerle modificaciones porque han cambiado alguna cosa un camino que no se puede pasar que hay una cadena etcétera y por eso estoy aquí repasando el rockbook lo que pasa es que en mi caso es una forma de probarme a mí antes de ir a Gelas de probar la moto de Charlie antes de ir a Gelas y sobre todo de dejarle la moto que ya sepa que ya sepa ir por aquí porque Charlie no sabe entonces yo tengo que enseñarle a la moto para que la moto le vaya bien a Charlie en fin tonterías varias vale esto es todo ya sabéis like deslike y si conoces alguna web donde hagan rockbooks gratis te espero mucho que la compartas en los comentarios vale y nos vemos en el siguiente vídeo bueno si todavía estás aquí es que no te has cansado de escuchar las tonterías que digo y solo quería decir sinceramente a ver aquí tenemos la Ducati de Charlie cuando digo Charlie os confundís quizás entre Charlie Sine One y mi Charlie esta es la moto de Charlie Sine One vale la verdad que todo el equipo de navegación ha funcionado a la perfección si que es verdad que yo quiero el probar de Charlie para que él decida pero yo lo inclinaría un poquito más para arriba porque yendo de pie cuesta un poco más de ver lo que es el rockbook pero tampoco podemos moverlo mucho más para allá porque ya veis que el espacio es el que es pero quería estos neumáticos eran nuevos y ya están 150 kilómetros y ya están un poco violados y el delantero bueno algún taco falta pero el delantero aguantó aguantó bien teniendo en cuenta que no puedo vacilar pero no he ido no he ido rápido o sea he ido todo el rato tranquilo a más a más como que estaba verificando el rockbook tomando notas modificaciones grabándome en el móvil mil vídeos o sea que ha sido un poco follón bueno 150 kilómetros os tengo que decir que yo físicamente he visto mucho a ver nunca he sido nadie o sea nunca he sido un portento físico pero desde luego este año y medio después del Dakar he andado muy poco en moto y no voy a gimnasio no hago nada o sea que este gelas me va a costar me va a costar que no me ganen todos los clientes pero bueno dicho esto lo que sí os quiero decir es que esta moto la probé en un blog y grabé el típico lo que hago siempre de la carreterita un poco de pista esa trialera y os cuento lo que me parece y dije que me gustaba y hoy que le he hecho otros 150 kilómetros con mucha pista y un poquito de carretera os tengo que decir que comprendo mucho pero que mucho el que Charlie Sinewan se haya pasado a usar esta moto para su viaje ya que es una moto teniendo en cuenta que lleva con el robo que no iba con la moto a pelo pero es una moto que es extremadamente divertida funciona realmente bien y decía ya no puedo hablar porque no he hecho tantos kilómetros pero si os puedo decir que es lo dije creo que lo dije en el blog o lo he dicho en algún programa o algo que me recuerda mucho la KTM 1090R que si miras mi review hable muy bien de esa moto esta me parece que es la evolución natural de esa moto y me sorprende mucho de Ducati que es una marca que bueno todos tenemos las bueno en fin Ducati ¿vale? pero sé que hace años que Audi metió mucha pasta en Ducati y que desde la la multistrada una de las últimas que probamos y la V4 espectacular todo lo que parece pero la V4 tiene un motor que aunque tiene aunque tiene más potencia que este es un motor más redondo este es cañero me gusta mucho porque cuando abres gas se te abre el cielo y es verdad que Charly para correr el Geras con esta moto o está físicamente fuerte o va a acabar molido porque la moto la moto pide mucha guerra me ha gustado muchísimo así que ahora sí like, dislike todas esas mierdas y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!